Definitivamente, Nicole Kidman se le mide a todo y nada le queda grande. Ella es fenomenal. Su más reciente proyecto es un thriller erótico llamado Baby Girl, en el que le acompañan en escena Harris Dickinson, Sophie Wilde y Antonio Banderas. Esta película tuvo su debut en el Festival de Cine de Venecia y allí Nicole se llevó la Copa Volpi a Mejor Actriz. Aquí en Estados Unidos la veremos el 25 de diciembre gracias a A24. En Baby Girl se exploran las complejidades de las dinámicas de poder y de la sexualidad a través del romance prohibido que surge entre una CEO y un practicante de su compañía que es bastante menor que ella. Vean estas candentes imágenes. Ser CEO significa ser un colaborador y un nurturador. ¿Tú tienes que ser el mundo? Todos están esperando para mí para caer en la presión. ¿Es ahora un momento para presentar los internos? Sí. ¿Cómo te acuerdas ese perro? Le damos a la cocina. Siempre tiene cocina. ¿Quieres una? ¿Quién me decidió hacer un miembro de ese programa mental? Tienes siete minutos. ¿Cómo empezó? Yo me veo como una... Power-hungry personalidad. ¿Crees que eso es lo que yo soy? Creo que te gusta ser contigo lo que hacer. Sorry, no me hagas. Eso es increíblemente inapropiado. Tu comportamiento es inalienable. ¿Es? 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 Si vamos a hacer esto, tenemos que establecer algunas reglas que ambos nos agregamos. ¿Has pedido esto? Empezando con... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, ¿qué? Get on your knees now. ¿Es eso lo que quieres? You're muy joven, no quiero hurtarte. Hurtme. Creo que tengo poder sobre ti. Porque puedo hacer una llamada y te lo pierdas todo. ¿Has que te lo hicieras?